¡Abramos! Mi alma solo espera estar contigo Anela este momento de encontrarme en los cielos Sobre las alas del viento Sé que pronto has de venir Que regresarás por mí Yo así lo creo Pues en tu palabra dice Que a preparar lugar te fuiste Para que en ti espere firme Esperándote Esperándote Como la noche espere el alma Y la tierra que la lluvia caiga Vivo esperándote 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 Como la novia ataviada Espera el novio desesperada Vivo esperándote Te esperamos Jesús ¡Aleluya! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!